Derivado de los festejos patrios, la Secretaría de Salud en el Estado prevé un ligero aumento en el número de casos de COVID-19. La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, señaló que existe la posibilidad de que se dé dicho aumento dada a la congregación de personas en plazas y la falta del uso correcto de cubrebocas, que fue notorio durante el grito de independencia, así como la realización del desfile cívico-militar. A ello se suman las reuniones familiares y amigos, donde regularmente no se guarda la sana distancia. Es probable que sí, como sucedió a lo largo de esta corta historia del COVID, si recuerdan muy al principio, pues que era el Día de las Madres y salía la gente a hacer sus compras, que llegó el fin de año y las fiestas decembrinas y también, y después de ese periodo teníamos un ligero repunte. Precisó que lo que abona para que ese repunte, si se llegara a presentar, no fuese de una gran magnitud es el avance en la vacunación, donde incluso los pequeños ya están protegidos, las dos horas pasadas de contagios cuarta y quinta, donde mucha gente se contagió y que cuentan con anticuerpos protectores, así como la positividad que ha bajado alrededor del 16%, es decir, de cada 10 personas, dos salen positivas. Finalmente señaló que de darse un repunte, este se conocerá entre 7 a 15 días. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.